Mairín Villanueva, tras cumplir 50 años, está atravesando una de las situaciones más duras que la llevó a tomar una contundente decisión. Te contamos de qué se trata todo esto el día de hoy en tu espacio favorito, Famous Close Up. Amigos, para muchas mujeres el factor de la edad es prácticamente un secreto y en muchas ocasiones si tú le llegas a preguntar la edad a una mujer es posible que te vean de muy mala forma. Evidentemente nosotros nunca nos imaginamos que una mujer tan bella, tan real como lo es Mairín Villanueva formara parte de esas a las que les gusta quitarse su edad. De hecho actualmente Mairín Villanueva acaba de pisar los 50 años y esto es algo que podemos comprobar directamente por Google. Sin embargo Mairín Villanueva salió ante los medios de comunicación a decir que esto es completamente un error. Que ella actualmente está cumpliendo 49 años y que lo quería dejar claro. A nosotros no nos importa realmente si ella cumple 49 o 50 años porque evidentemente tiene una figura espléndida y por supuesto se ve más joven que nunca. Pero aparentemente ella está en un trance de una depresión que la ha llevado directamente a jugar con su físico y a someterse a cirugías plásticas. Mairín Villanueva acaba de tomar la decisión de darle un refrescamiento a su rostro y quitarse algunas arruguitas de encima. Mairín acaba de someterse a un tratamiento llamado Morpheus Ake el cual consiste en aplicar diferentes agujas en la cara llenas de energía para que la piel se rejuvenezca y se vea mucho más joven, mucho más limpia y más fresca. Realmente Mairín Villanueva nunca antes la habíamos visto actuar de una tal forma. Ella siempre había estado un poco disgustada con su físico pero nunca se había atrevido a entrar a un quirófano. De este hecho nos enteramos luego de que ella se veía diferente en su cumpleaños número 50 sin embargo ella aseguraba que únicamente se había peinado diferente. Las imágenes fueron sometidas a expertos y a través de ello fue que supimos la realidad. Todos sabemos que la situación para Mairín actualmente es bastante complicada dado que prácticamente ella es el único sustento de su casa. Eduardo Santamarina, su esposo, actualmente no tiene trabajo más que cosas para pasar el rato y a ella en Televisa prácticamente la han sacado de sus exclusividades dado que ya ha pasado el límite de edades. Actualmente a Mairín se le ven en papeles sin importancia como la madre de la protagonista y aunque sabemos que ella nunca fue puesta en un protagonismo pues generalmente le daban un papel secundario como mejor amiga o incluso la hermana de una de las protagonistas. Actualmente pues Mairín la está pasando bastante color de hormiga porque también tendría problemas en su matrimonio. Esta información la dieron a conocer personas muy cercanas quienes trabajan dentro del servicio de la casa de Mairín y Eduardo Santamarina. Personas quienes aseguran pues que ella se mantiene muy alejada y muy distanciada tanto de su hogar como de su esposo Eduardo Santamarina ya que no soporta que este hombre esté alcoholizado prácticamente todos los días. También agregaron pues que Mairín simplemente estaría pensando en un divorcio en un futuro muy cercano dado que las cosas dentro de su hogar no se manejan para nada bien. También Mairín cuenta con una hija de 17 años la cual está dando mucho de qué hablar en las redes sociales dado que su físico con el de su madre es demasiado impresionante y es muy probable de que esta niña de apenas 17 años se incursione muy pronta en temas de modelajes, pasarelas y también es bastante posible de que siga los pasos de su madre y se convierta en una de las primeras actrices mexicanas. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? Realmente esta noticia es bastante controversial porque nunca nos imaginamos que Mairín estaría atravesando por una cosa tan banal a sus 50 años. Me encantaría saber si ustedes han atravesado por situaciones similares en cierta edad o si se han sometido a alguna cirugía plástica. Los leo aquí abajo y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.